Fuego de Dios Danos tu luz y vida Fuego de Dios Espíritu de amor De fuerza y de alegría Guíanos tú en la comunidad Danos tu luz y vida Tú junto al Padre estás Señor Ven Señor Ven pronto Espíritu de amor Ven Señor El cielo brilla con tu luz Ven Señor El mundo vive por tu amor Ven Señor Fuego de Dios Espíritu de amor De fuerza y de alegría Guíanos tú en la comunidad Danos tu luz y vida Mi corazón te busca a ti Ven Señor Tu fuego me transformará Ven Señor Y cuando tiembla ante el dolor Ven Señor Tu Espíritu me da valor Ven Señor Fuego de Dios Fuego de Dios Espíritu de amor De fuerza y de alegría Guíanos tú en la comunidad Danos tu luz y vida Si canto tú eres mi cantar Ven Señor Si sufro me has de confortar Ven Señor Tú me has cambiado el corazón Ven Señor Hazme testigo de tu amor Ven Señor Fuego de Dios Espíritu de amor Espíritu de amor De fuerza y de alegría Guíanos tú en la comunidad Danos tu luz y vida Guíanos tú en la comunidad